¡Hola! ¡Muy buenas a todos! Bienvenidos a otro vídeo del canal de Papadri Como podéis comprobar, aquí tenemos una nueva apertura que es esta cajita, esta Team Box de Adrenalin FIFA 365 Una Team Box que he comprado directamente a Polonia a esa página donde suelo comprar y muchos suelen comprar que es FANTOP.EU que es una tienda especializada en cromos y que podemos conseguir cositas que no, por desgracia, no hay aquí en España Sobre FIFA 365 Adrenalin se rumoreaba de que podía igual salir de aquí en España por ahora no hay noticias y no creo que al final salga Los stickers también no han aparecido todavía el año pasado sí que aparecieron así que no sé lo que va a pasar, la verdad no tengo ni idea de lo que va a pasar pero bueno, por ahora si queremos tener algo, hay que pedirlo internacionalmente así que sin más, vamos a abrir esta Team Box vamos a ver qué contenido nos trae ya sabéis que FIFA 365 es de las mejores colecciones de Adrenalin que hay por lo menos para mi gusto, vaya por lo menos para mí de las más bonitas y vamos a ello, vamos a ello porque la caja también merece la pena conservarla tapa transparente aquí tenemos una especie de guía diseñada, bastante burrada es que esto es otra historia señores, esto es otra historia y tenemos aquí así de primeras, una carta fan favorita de Claudio Marquisio en la Juve tenemos la edición limitada Wayne Rooney la selección inglesa Gareth Bale con el Real Madrid límite de edición, veis ahí en el fondo como se ve con el brillo espectacular y Andrés Iniesta también, edición limitada qué cartas más chulas qué cartas más chulas me encanta, es que me encanta esta colección por la calidad que tiene resuma calidad por todos los sitios vamos a ver aquí tenía este plástico aquí que no me he enterado yo estoy andando en los sobres bueno, no hay nada más caja vacía y hay esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 sobres 10 sobres que trae esta Team Box vale nos va a llevar tiempo pero, ¿qué hacemos? los abrimos, no los abrimos venga, vamos a abrirlos pero rapidísimamente vale, los vamos a parar lo mínimo lo mínimo porque si no nos sale aquí un vídeo más largo que una película de la Biblia a ver vamos allá si soy capaz de abrir los sobres porque ahora ya es que soy manco para abrir ahí ahí, hombre ahí bueno, vamos allá vamos allá bueno, esto es un folleto para jugar online tenemos aquí a Gary Cahill la carta especial es Thomas Meunier del Paris Saint Germain carta gold se ve ahí bien ahí está después tenemos a Lucas Vázquez Ralph Hartman portero de Schalke Adrián Kubasen el Boca Juniors y Nicolás Domingo en River Plate me encanta la colección ya solo por la calidad pero porque también salen equipos de Sudamérica que es algo que en muchas colecciones echamos de menos solo hemos equipos españoles o europeos pues no también los sudamericanos tienen su cabida aquí que eso es muy muy bueno seguimos Rui Patricio con Portugal la carta especial que es esta el escudo del Schalke 04 tenemos aquí a Manolas a Roma Iván Marcano el español en el Porto Denis portero del Sao Paulo y West Morgan West Morgan perdón en el Leicester continuamos como veis merece mucho la pena esta colección que pena que pena que no podamos disfrutar aquí en España que pena bueno Matt Hummels carta especial Robert Huff central del Leicester Defensive Rock Lichito en el Zenit de San Petersburgo David Luiz en el Paris Saint Germain bueno aquí se lo perdonaremos venga que está en el Chelsea anda Juan Isaurralde en el Boca en Boca Juniors y Gonzalo Martínez en River Plate vamos allá vamos a por más vamos señores y señores venga voy a guardar algún sobre para guardarlo así y tal pero no venga os voy a abrir todo para que veáis que soy buen chaval Romelu Lukaku en México carta especial otra carta gold de Atem Ben Arfa en el Paris Saint Germain igual que la de Mionier que vimos anteriormente pues ahí está Atem Ben Arfa en el Paris Saint Germain Felipe Luiz con Brasil Dairo Moreno con Colombia Emerson Sheik en Flamengo y Kelvin en el Sao Paulo seguimos este puntazo que hay aquí por brasileños aquí en esta colección da gusto vamos allá Matías Karenivit el Juego de Sevilla cartas especiales carta Next Generation múltiple de Leroy Sané y Max Meijer del Shocker 04 aunque Sané ya sabéis que está en Manchester City aunque bueno tengo que decir que esta carta es diferente porque fijaros es plástico es plástico no es cartón como el resto de las cartas es una carta plástica es una carta si os acordáis esa colección de WWE que sacó Panini no Tops Panini que eran de cartas así sin plásticas pues es lo mismo esto es exactamente igual y la verdad me choca bastante pero bueno está bien Adrián Silva Alberto Botía el español en el Olympiacos Adrián Cubas repetido y Andrés de Alessandro la magia en River Plate vamos a por más venga para que ya llevamos carrerilla huiste sobre lo noto un poco más gordo de lo habitual soy yo o nos trae algo no nos trae algo será esto será el papelito este quién sabe yo Mario con Portugal y Adrenaline Veteran por aquí Carlos Baca con la selección colombiana pues vale pues muy bien ahí está Capino Dominic Nagy con el Ferenvaros equipo húngaro otro Malarz del eje de Varsovia Denis repetido y Wes Morgan también repetido bueno fueron imaginaciones mías venga vamos a por más vamos a por más venga alguna carta firmada alguna cosa así interesante venga 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 vamos ahí Jamie Vardy carta especial Cristiano Ronaldo Gold Machine Cristiano Ronaldo Gold Machine ahí está 176 goles por aquí entre 2013 y 2016 que lograría vamos Manu Nollar Santiago Aria estas son cartas estándar Kenny Tete uy pero cuántos cromos tiene esto Jefferson Insaurralde otra vez y Gonzalo Martínez de nuevo 1 2 3 4 5 6 7 8 pero realmente realmente llevan 8 sobres cada 8 con una escada sobre uy 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 y yo que no los he contado y yo que no los he contado a ver a ver este 10 Mertens 1 Volkan de Mirelle fans favoritos portero del Fenerbahce 2 Bellman 3 William 4 Emerson Shake repetido 5 y Kelvin 6 pues ese sobre 3 y a 8 cromos no sé por qué bueno mejor para mí y nos quedan los dos últimos chicos enfoca 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 ahí está nos quedan los dos últimos para terminar veis que os fijáis que los sobres vienen también diferentes vienen ahí Bufón Cristiano Ronaldo Dele Alli James Rodriguez vamos allá venga vamos a terminar la apertura de esta Timbox con Nicolás Otamendi carta especial el trofeo de FIFA Futsal ojo el trofeo de la copa del mundo de fútbol sala en serio bueno pues no está es original no está nada mal está chulo la copa el trofeo ahí está Tiago Mota Mauricio Isla Leo y Andrés Alessandro de nuevo y para terminar ahora sí que vamos a terminar último sobre señoras y señores no sé si es el nuevo sobre o no pero bueno José Forte carta especial del legio de Varsovia Nemanja Nicolich fans favorite ahí está Jasper en el Ajax que está en el Barcelona Caldidin en el Bache Neymar y Thomas Müller en el Mario de Nemanja bueno pues esto ha sido todo chicos todo este porrón de cartas de FIFA 365 Adrenalin para la colección y estas cartas limitadas especiales por la compra de la Timbox que es la de Iniesta la de Gadel Bale la de Wayne Rooney y esta carta de Claudio Marchisio favorite fans favorite que está ahí por el medio bueno si os ha gustado si os ha gustado si queréis ver más Adrenalin en el Inter 65 en el canal darle un buen like comentarlo y suscribiros al canal para seguir viendo más aperturas nos vemos en el siguiente hasta luego venga compa padre para cerrar el vídeo tú levantas la copa que yo levanto el vidrio y brindo con mi tropa hoy son Alex y Mateo esta otro podría salir en vimeo estoy tocando el cuero no de una chaqueta sino de un balón si es de espalda y me convierto en paugasol y de tapón o mi familia es nuestra zona de confort es mi resort tenemos álbum no de fotografía sino de cromos yo si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina si supiera Rosalía que su rosa es venenosa y este zombie se ha clavado sus espinas mis palabras no se las lleva Alcatrina si te ha gustado el vídeo rebobina yeah que bonito es el plaf tío suscríbete para más vídeos como este ha no se las lleva no se las lleva no se las lleva no se las lleva Gracias.